Me llamo Miquel Zarravitia, tengo 25 años y me he cursado en los cursos formativos de Implica, en los cursos preparación física y nutrición y monitor deportivo y musculación. Empecé los dos cursos haciendo presencial porque compaginaba bien el fútbol con los estudios, pero luego como me surgió el tema del trabajo, el propio centro me dio la facilidad de hacerlo online e hice online porque no podía compaginar los estudios, el trabajo y a las tardes con el fútbol. Y en el caso de Implica te da muchas facilidades y muchas comodidades. Yo como anteriormente estudié en un módulo superior de deporte, luego quise entrar a IBEF, pero claro, me pasó lo mismo con lo del tema del deporte. Como estaba en algo profesional, pues me impidía ir hasta Gasteiz o hasta la UPV, entonces decidí ir a Implica, que es donde me dan más facilidades. De cara más que nada al horario y, sobre todo, también fechas que no te ponen límites. Fechas de exámenes o fechas de trabajo, no tienes un día concreto. Desde el ordenador, todo desde la tablet o ordenador. Si me pillaba afuera, pues lo hacía en la tablet y si no, lo hacía en el ordenador. Es todo dirigido, clases dirigidas, que también hay personales, pero menos, pero que también lo podemos dar. Pues como el chico este que ha venido ahora, pues él es portero del Eibar y necesita, pues su característica es un portero, pues entonces sus entrenamientos son relacionados con su deporte, que es la portería o el portero. Entonces tú si me vienes y me dices, mira, yo quiero bajar de peso y necesito una dieta, por ejemplo, pues también te la podemos hacer. O necesito, yo que sé, un trabajo en casa, porque me voy de vacaciones y necesito un planning, pues para hacer algo, para no estar quieta y pues te lo hacemos también. Si tenéis el mismo problema que yo, aunque no tengáis el mismo problema que yo, que son el tema de horario y el tema de organización, sobre todo por eso, sí que lo recomendaría. Pero incluso si tuvierais todo el tiempo del mundo libre, también los haría, porque sí, porque yo me he sentido muy cómodo. La verdad, y me han dado todas las facilidades.